Se continúan las ofertas, en este caso tenemos a Rudy junto a nosotros. Rudy, cuéntale un poquito sobre el área de Néstor, qué le gusta, lo lácteo, lo embutido y todo eso, las ofertas que tienen para los clientes. Sí, buenas tardes. Tenemos grandes ofertas en mozzarella, queso parmesano. También tenemos ofertas en el área de panadería, como son las teleras, que ya están disponibles. Tenemos pollo horneado, el mejor y el mejor precio de San Francisco de Macorís. 395, 375 pesos, un pollo horneado, que no todo el mundo lo ve eso. Rudy, colo variado, tranquilo, que está como puede irte rápido. Y tú sabes que tú ahora quieres embutidos, lácteos, ¿verdad? Exactamente. Todo eso y a mí me gusta mucho el queso. Dígame, háblame de los quesos que están en oferta aquí. Bueno, tenemos queso mozzarella, queso guda, queso importado holandés. ¡Guau! ¡Es rico! ¡Rudy! ¿Puedes aprovechar el momento, ya que estamos aquí en tienda, y pasar por el deli para que vean una degustadita? Sí. ¡Ay, yo creo que le gusta, Rudy! ¡Rudy! ¿Eh? Ya, Rudy, no va a dar una degustación a nosotros, ¿eh? Vamos bien. Puede quedarte ahí la carne entera ahí, tú bien. Claro, hasta que termine el programa, esto es tuyo. Hay personas que son delicadas, con los lácteos y queso, y el precio aquí es asequible, para que usted no ande dando brinco y venga a Yungo. Claro que sí, tenemos queso mozzarella, queso guda, tenemos queso sin lactosa, bajo en grasa, queso crema, queso de freír, o sea, tenemos toda la pérdida de queso lo tenemos aquí. Vamos a mandar a Jason por allá. No, ve a Peluche, ve, míralo, a Peluche que estás atando. Ah, no, Peluche, ¿verdad? Peluche, mira, para el pan tuyo, el pan también. Vete a buscar el pan de queso para allá, mi amor, a entrarlo ahí. Le falta queso a ese pan. Claro que ponele eso a eso. Señores, estamos en familia, en Yungo, yo no me quiero ni ir hoy, más que está lloviendo, yo ando en bolas. Ya tú sabes, Rudy. Está poniendo el cómodo. También, la leche descremada, todo eso que en oferta. Bueno, el área de leches es en el área de abarrotes. Yo tengo crema de leche. Crema de leche. Tenemos la ricota. O sea, se hace una pechuguita con crema de leche. Ay, sí. Muy buena, muy buena. Un quesito, ¿eh? Los yogures, para mamá, los yogures. Los crinches también. Claro. Ya tú. Variedades de yogures que tienen, ¿cuál están? A los hijos míos les gustan. Bueno, tenemos las marcas locales, también tenemos nuestras marcas, la marca origen. Tenemos el oyoka, los yopli, tenemos los de sozúa, tenemos lo indubeca. Todos los tipos de yogures lo tenemos aquí. Los deliciel, que son sin lactosa. Tenemos con fruta. Tenemos griegos también, la marca Chobani está aquí. Tenemos toda la variedad de yogures que pueda existir, por así decirlo, la tenemos nosotros. Yo he visto ese yogur griego en TikTok, que lo usan para recetas. Y que yogur griego. Y yo he buscado en un supermercado aquí que yogur griego y tengo que inventar con otro, de otro sabor rarísimo. Aquí lo vas a encontrar. Siempre lo vamos a tener disponible. Ya aquí que yo me voy a graduar en la cocina con todas estas recetas, Néstor. Vemos, Rudy, que ustedes le han dado apoyo al producto local. Cuéntenos. Veo que hay personas, compañeras aquí de San Francisco de Macorís que están involucradas en yumbo. Una de ellas es oleaga. Tenemos el queso de oleaga. ¡Ay, ay, ay! Y también tenemos la mantequilla oleaga, también la tenemos acá disponible. ¿Cómo fue? La mantequilla oleaga está acá disponible. La mantequilla oleaga, coge para allá con Rudy. Ella está, este señor malo diente, y no hablando, y comiendo, mi amor. Todo se ha comido. ¿Cuántan ustedes todavía? No, sí. Míralo en la cara, él conoce lo que él no va. Él se ha comido todo solo. Y eso que todavía faltan para las dientes. Rudy la para la mancha de yumbo. La para la mancha de yumbo, porque Yocasta dijo, no, no sé yo qué, pero a Rudy. No, ya a Yocasta no pasa. Rudy nos contentó la tarde. Yocasta, ¿quién? Yocasta, no sea mala con los muchachos. Hay que darle de proba. ¡Claro! Claramente sorprendido con las ofertas, porque pensábamos que eran dos oferticas. De apertura, de inauguración. Pero no, es todo. Los departamentos tienen ofertas. Entonces, ¿qué es lo que la gente está esperando? Es hasta las 10. Y hay taxi, que ustedes dejen esos motores para allá. Con un taxi y no se moja. Y llegue para acá. Hay parqueo, suficiente parqueo. Claro, suficiente parqueo. Claro, suficiente parqueo. Y de su vueltica. Los niños jodones también que vengan. Vengan con todo. Esos niños que brincan donde quieran, no importa. Aquí es yumbo. ¡Yumbo! ¡Lo máximo! Hay que yo brinque. Cualquier anuncito, vamos por aquí. ¡Rudy! Muchas gracias, hermano, por darnos esos tips y esas ofertas que tiene tu área de embutido. Siempre la orden. Estamos a servirle. No te nos pierdas, vamos ahora. Sí, vamos ahora. No te nos pierdas. Vamos a ir así, Yocasta, esperar que Yocasta se mueva. Sí, que no esté cerca. Claro. Que no esté cerca. Para nosotros es una degustadita. Yocasta, no se va a ver en la familia, ¿eh? Claro. Gracias.